¿Cómo le puedo hacer pa' comenzar de a solas quiero tenerte? Que tú eras y te digo mi fantasía contigo, susurras al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía, algo a mí me decía Que tú eras la baby que tanto quería porque tuvimos química y te viste simpática Te miraba hasta de exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos y quemamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama, ni tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te viste simpática Te miraba hasta de exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú eras y te digo mi fantasía contigo, susurras al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, ya andate, que llega el proceso de tu traje a subir, dame tus besos Que son hechos para mí, yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo y se lo quiero ver, que llega el proceso de tu traje a subir, dame tus besos Que son hechos para mí, sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Oh baby, que tú eras y te digo mi fantasía contigo, susurras al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar No lo vamos, sigue Forte Lanza Rau, rau Anneli Eliel Gracias por ver el video.